Amigos de Escape Cultural, no se pueden perder este magnífico reporte, el magnífico informe de Luis Corredor Efio sobre Triángulo Mortal. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos. Hola, hola mi amor. Espectáculo Teatral para celebrar las tres tradiciones del mes de octubre. Día de la Canción Criolla, Halloween y el Día de los Muertos ofrece Triángulo Mortal, experiencia virtual que es un thriller que hará honor al Día de los Muertos, encontrándose en temporada en la que Patricia Moncada y Jean Pierre Nadal interpretan a Flor y Ernesto. La bellísima Patricia Moncada, actriz de la puesta en escena, habló en exclusiva con Escape Cultural para darnos detalles de la historia y su personaje. Claro, siempre estoy ahí subiendo todas las obras y toda la cultura que se pueda. Y me da mucho gusto de estar con ustedes, chicos. Sobre todo de estar contigo, mi bella Patti. Amigo, una vez más, siempre apoyándonos. Muchas gracias por eso. Sabes, amiga, que siempre tú vas a contar con mi apoyo y todos los actores posibles van a contar con el mismo. Así que vamos a empezar a hablar sobre esta gran obra. Mira, mi bella Patti, tú cuéntame, ¿qué te trata Triángulo Mortal? Mmm, Triángulo Mortal. Imagínate que es un género que a ti te gusta mucho. Ah, porque ya me lo habías comentado antes. Ah, justamente estamos. Por ahí vamos, por ahí vamos. Es un thriller de horror, claro. Y trata un triángulo más o menos de tres personajes por ahí que tratan de hacer, ahí tienen diferentes, bueno, tienen diferencias entre ellos y por ahí se arma algo, ¿no? Mi personaje es Flor, una mujer que tiene, digamos, que es amorosa, cariñosa con su esposo, pero que es algo, de algo, que ya se va a poder saber al final de la obra. ¡Guau! Sí que está interesante esta historia. Y cuéntame, ¿cómo te sientes de llevar este dron? Ah, al principio, claro que me encantó, me encantó, me encantó el personaje, cómo es que esta mujer va cambiando conforme van pasando las escenas, ¿no? Cómo es que se va descubriendo, cómo es que se va transformando, porque primero parece una mujer así, como que dulce, cariñosa, y después va mostrando sus verdaderas intenciones, ¿no? Para con su marido, y para con el otro personaje, pues que también tiene mucho, mucho que ver en las decisiones que ella va a tomar dentro de la obra. Le faltó una descripción de otro personaje, la chica más bella. ¡Ah! Esto como siempre, tan lindo. Obvio que es un chica porque es un chico, ¿no? ¡Claro! Imagínate, 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 siempre Luis, tan halagador. Aquí soy amiga, y sabes que te digo la verdad. Mmm, tan lindo. Esta es, sin calcule uno falla, tu primera vez que trabajas con la exproductora, ¿cierto? Eh, bueno, anteriormente había hecho una, sí, una participación, cuando ella, cuando la productora hacía coproducción con la cual una producciones, y bueno, también tuve la oportunidad de trabajar con ellos, y sé que es una productora A1, súper organizada. Tienen la página, ahora, la página de la exproductora, en donde ahí justamente se adquieren las entradas. Así que a la gente, por favor, estén muy atentos a la página web de la exproductora, en donde ahí ya tienen todo un formato de obras. Esta es su dieciséisava obra, me parece, así que estén muy atentos a todo su formato de obras, y a las que continúan, porque ellos no paran. Cada tres semanas, cada cuatro semanas, están lanzando nuevas temporadas y nuevas temporadas, así que en su página ustedes van a poder estar actualizados de todas las producciones que ellos tienen. Y en esta oportunidad, ahí también se compran las entradas. Ah, mira, buen dato. Así es, así es. La temporada arranca ya este 22 de octubre. 22 de octubre al 7 de noviembre. Viernes, sábado y domingo, y a las nueve de la noche. Yo no me la voy a poner su obra. Yo ya estoy en el caí sin mirar con historia. Mira, cuéntame, ¿cómo están esas ansias a cortas del estreno? ¿Qué esperas de la temporada? Como cualquier estreno, wow, con los nervios de punta, con la emoción a mil, con muchas ganas ya de poder ver al público ahí entre sus pantallitas, poder compartir con ellos nuestro arte, hacerlos sentir este thriller, ¿no? Que ellos puedan sorprender conforme vayan pasando, conforme vayan transcurriendo las escenas, que puedan, no sé, de repente en ese momento hasta sentirse identificados. Porque puede pasar, puede pasar. Claro, ¿por qué no? Y este, claro. Y bueno, hacerlos siempre, siempre con la intención de hacerlos como que viajar por ese, por estas diferentes emociones, ¿no? Por las que también los personajes de Jean-Pierre y el mío pasamos durante toda la obra. La puesta en escena es un thriller, teniendo comedia, terror y suspenso, contando Jean-Pierre Nadal como fue la producción de la misma. Para que esta gran obra tenga el éxito esperado, tiene que tener una excelente producción. Y que mejore esta oportunidad para que me la comente el gran Jean-Pierre Nadal. Hola Jean-Pierre, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Acá nada, con los nervios, con las ansias, porque para mí es primera vez que hago este tipo de trabajo, este teatro virtual, ¿no? Pero interesantísimo, ¿no? Y agradecidísimo con Paco, con Carol, por haberme convocado en esta oportunidad. Espero estar a la talla de todos, porque yo todavía como soy este, ya que ya llegué a los 50, la tecnología para mí, apaga, aprende, todavía me mareo un poco. Es distinto, pero nada, es muy divertido, ¿no? Y ahora en pandemia, que es necesario estar en casa y ver este tipo de obras de teatro, donde por lo menos el triángulo mortal es, como lo dijo Pati, es un carrusel de emociones, ¿no? Mi personaje en la obra, pues, es Ernesto y mi esposa es Flor. Y es un matrimonio, pues, donde hay una combinación de amor, paciencia, perdón, comunicación, pero luego pasa algo inesperado que le da un giro a la trama y es donde el espectador va a estar enganchado. Y no les puedo contar el final, así que tienen que comprar mis entradas, obviamente, en la X productora, ahí en la página web. Y ahí está todo detallado, como dice Pati, y nada, los esperamos este viernes, de todas maneras, que arrancamos a las nueve de la noche con nuestros tres. La producción, ¿cómo ha sido para que salga Triángulo Mortal? Bueno, yo no estoy en este caso como productora, productora ese, yo estoy acá contratado como actor, nada más. Pero yo contentísimo, porque ya anteriormente he trabajado con la X productora, hemos hecho una coproducción en Chimbote, y obviamente el trabajo de ellos es muy profesional, hemos hecho dos o tres temporadas de Chimbote, y hemos trabajado para algunas empresas también allá. Y nada, cuando me convocó Paco, sin pensarlo dos veces, acepté la propuesta, por el gran trabajo que tiene la X productora, ya conozco su chamba, su profesionalismo, y feliz de la vida contar con que estar yo ahí, metido ahí con ellos. Y nada, la producción es... Paco nos indica todo, Carol también, yo como te digo, soy un novato en el tema de esto del teatro virtual, pero se me ha hecho fácil gracias a la experiencia que ellos tienen trabajando en este tipo de eventos virtuales, y bueno, no se me ha hecho tan complicado por el momento. Y para hacer tu primera vez experimentando lo virtual, y sobre todo en un obra de teatro, ¿te ha sentido bien? ¿Te ha sido fácil? ¿O prefieres ir nomás? No, 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 está bien, me siento cómodo, además Paco, Patty, me ayudan mucho en el aspecto de... de estar más o menos al nivel de ellos que están acostumbrados a manejar este tema virtual, yo todavía soy un robato, pero... pero, este... ahí empujando el coche, ¿no? Me siento muy cómodo, ¿no? Además Paco es un gran amigo mío, así que no... la única cosa que nos diferencia es que estamos de él en su casa, yo en la mía, pero... pero de ahí, este... todo va bien. ¿Y qué tal con Pati Noles con la bellísima Patricia Moncada? Me encanta, yo la verdad, nunca he trabajado con Pati, es primera vez que lo hacemos, yo la conozco a ella, y seguro ella no se acuerda de mí, pero lo conozco porque soy amigo muy... bueno, muy amigo de Jorge Moncada, que es su hermano, ¿no? Y hemos trabajado yo con Jorge, desde la época del Arlequín, en el teatro que estaba en la Avenida Cuba, con Alex Otiniano, que después descanse, y él trabaja a Luis y sonidos, así que desde esa época lo conozco, muchísimos años, y recuerdo a Pati que era una niña todavía, ¿no? Yo es un poquito mayor, bueno, bastante mayor que Pati, así que... Recuerdo, recuerdo. Ella no se va a acordar, seguro. Imagínate, ¿cómo es que este mundo así es de pequeñito, así como es que el arte nos puede unir? ¿Puedes darte cuenta de eso, Luis? ¡Guau! Eso es increíble. Yo que me iba a imaginar que iba a poder trabajar con Jean Pierre en algún momento, pero cómo es el destino, y cómo es el arte extraordinario que es capaz de juntarnos. Claro, y quizás pueda juntarnos más adelante en otras obras. ¿Por qué no? Por supuesto, por supuesto, que no sea la primera vez, que siga, porque definitivamente sabemos que la modalidad virtual es muy probable que continúe todavía, porque se ha ampliado, digamos, se han abierto las fronteras, en nuestro caso para el teatro virtual peruano, de repente para el extranjero, porque hay mucha gente también del extranjero que puede ver ahora obras de aquí, de manera virtual, lo que antes de repente era un poco limitado. Entonces, es muy posible que esto continúe, que podamos compartir con actores no solamente de aquí, sino también de afuera, y que los espectadores de afuera también puedan disfrutar, ¿no es cierto?, de dramaturgia peruana, porque esta obra es escrita por Paco Varela, es escrita y dirigida por él, así que se amplía, se amplía totalmente los horizontes, y también, por supuesto, que siga creciendo el teatro presencial, que todo esto pueda mejorar la situación en la que estamos, y bueno, el aforo ahora en el teatro presencial es del 50%, esperamos que se pueda ampliar también más, con todas las medidas y los cuidados que se deban tener, ¿no? Claro, y lo más importante es que la gente tiene que saber que este viernes arrancamos pues con tres tradiciones de octubre, son tres espectáculos en uno, o sea, por la compra de una entrada tienes tres espectáculos completamente distintos, y con diferentes actores, y entonces la gente puede engancharse este viernes, sábado, domingo, a las nueve de la noche, hacer su canchita, su pop-core, y nada, verlo en familia, que es importante, ¿no?, estar en casa y pasarla un momento agradable, con un carrusel de emociones, así que, van a pasarla genial. Mencióname los elementos, Jean-Pierre, de Triángulo Mortal, mencióname los elementos de Triángulo Mortal para asegurar el éxito de temporada. Los elementos, primero, una muy buena dramaturgia que es de nuestro amigo Paco Varela, con su dirección, una estupenda actriz, que la van a ver, a Pátria, la conoces tú, con un carisma, espectacular, un carrusel de emociones, donde el espectador va a estar enganchado desde el principio a fin, y bueno, es este, y lo más importante es que vas a, vas a, por un solo pago, ver tres obras, tres obras que es todo este fin de semana, te vas a enganchar una hora, viendo un buen espectáculo. Y su obra, ¿a qué hora se va a presentar en sí? Nosotros entramos, este, primero entra, a cara, a aquelarre, a aquelarre, y de ahí entra Raíces, que es este, es un recital, tiene canciones, una cosa muy simpática, con Paco Varela, a que Raíces, con este, con Carol y con Paco, y al finalizar, entra este, entramos nosotros, ¿no? Ah, para cerrar con brocha de oro. Por supuesto, como debe ser, amigo. Escúchame, pero todo empieza a las nueve de la noche. Ok, claro. O sea, empieza nueve de la noche, y vamos, y es como, vamos de corrido, son tres micro obras, que en conjunto, hacen todo un formato, de tres por uno, ¿no? Claro. Así que, arrancamos nueve de la noche, y vamos, pan, en orden, entre las tres, y el público, puede verlas, entrar, como te digo, en la misma página web, comprar su entrada, y desde ahí, se maneja todo, desde la página web, de la X productora, así que, muy atentos, a la página web, de la X productora, porque ahí van a poder hacer, todo el proceso de compra, cómo le van a dar, el link de acceso, y si hay algún descuento de promoción, ahí también van a poder realizarlo. Triángulo Mortal, es perfecta, para meterte en la historia, y vivirla, de principio a fin, a lo que por esto, no te la puedes perder. Y ella también, ¿por qué la gente de escape cultural, no puede perderse, Triángulo Mortal? Triángulo Mortal, es una obra definitivamente, que los va a captar, de principio a fin, tiene comedia, tiene terror, tiene suspenso, así que ustedes, definitivamente, tienen que disfrutar, esas emociones, como bien dijo Jean-Pierre, es un carrusel de emociones, de los cuales, ustedes van a poder viajar, durante toda la obra, es una micro obra, más o menos, dura 20 minutos, está dentro, del formato, 3x1, que se presenta, a partir de este 22 de octubre, así que, no se la pueden perder, no se la pueden perder, es este, va a estar, muy emocionante, para todos, definitivamente, no se la pueden perder. y para que no se la pierdan, la gente, donde puede tomar sus entradas, donde las puede conseguir, y te lo repito nuevamente, pueden comprar sus entradas, pueden comprar sus entradas, en la página web, de la x productora, página web, de la x productora, ahí hay pasos a seguir, también en el instagram, de la x productora, siempre en sus historias, publican, cuáles son los pasos, a seguir, en instagram, también están como, x productora, tienen tiktok, que también están como, la x productora, y en facebook, como la x productora, entren ahí, ahí están todos, los pasos a seguir, para comprar las entradas, que son, que es en la página web, bueno chicos, ha sido un gustazo, entrevistarlos, muchísimas gracias, por la entrevista, gracias, y ella pati, gracias, que se me ha dado bien a ti, lo hice con mucho gusto, amiga, para culminar, ay amigos, tú sabes a mi, que yo siempre, con el que es tú, te voy a apoyar, lo sabes, y, para culminar, un saludo, por favor, a la gente, de esta cultura, para que no se pierdan, triángulo mortal, por favor, amigos de escape cultural, no se pueden perder, triángulo mortal, del 22 de octubre, al 7 de noviembre, a las 9 de la noche, en la página, en la página, de la x productora, ahí pueden comprar, sus entradas, página web, de la x productora, están todos invitados, nos vemos, escape cultural, Luis Alberto, corredor, efio, chau, 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 Gracias por ver el video.